Rebeca, el próximo domingo se va a hacer el cierre de actividades de la Sala San Martín. Sí, estamos muy contentos y muy ansiosos todos, porque es el cierre de un año muy fructífero a nivel sala, con muchos talleres, con mucha etapa de aprendizaje y con muchos espectáculos. Que esa es la idea, no solo espectáculos, sino aprendizaje. Y bueno, el taller que cierra el domingo es el de adultos mayores, o adultos generales, porque hay gente que tiene 40, 30, pero es un taller que viene desde hace dos años, desarrollándose y cada vez la apuesta es un poquito mejor. Este año van a presentar una comedia que hace dos años atrás, antes de pandemia, cuando le tiren hombres ustedes van a decir, ¿qué obra? Alberto Martín, Jorge Martínez, El Tano Rani, Nora Cárpena, Mercedes Carreras, Marta Bianchi. Ese era el elenco. Bueno, acá el elenco es los adultos de Villa Constitución, y han laburado un año con una apuesta hermosa, con una música muy 70, o sea que el que venga va y se va a sentir muy identificado, porque habla de la amistad, de la amistad compartida, y sí, aunque hace 40 años que sos amigo, en realidad conocés toda la vida de tu amigo. Es hermosísima, es para reírse, para pensar, pero todo el mundo se va a ir cantando, eso seguro. ¿Y el domingo a partir de qué hora? 21 horas vamos a estar. ¿Las entradas se pueden adquirir con anticipación en el momento? Hay entradas en boletería, algunas quedan porque, aunque ustedes no lo crean, se vendió un montón, porque por ahí la gente quiere venir a ver teatro, y después de tantas fiestas, 24, 25, es lindo venir a sentarse a un momento de esparcimiento y de disfrutar muchas cosas que yo creo que varias generaciones van a encontrarse identificados. jóvenes de los 70, que ahora son grandes, y que dicen, bueno, ¿cómo te encuentras la vida ahora? Así que va a ser muy lindo. ¿Qué costo tiene la entrada? 500 pesos, es una entrada muy accesible, con las producciones locales hemos manejado esos costos, 500, 600 pesos, para que la gente venga y apoye. Claro. Porque esto es de acá. Sí, sí, sí. Siempre le damos mucha importancia al local. Rebeca, recién decías que fue un año muy fructífero este 2021 que se está yendo. Bueno, y seguramente condicionado por la pandemia, asimismo, el balance es positivo. Sí, nosotros ensayábamos para Leyendas de la Isla, que fue el tanque del año para nosotros, aún cuando había algunas restricciones y no podíamos tener más que cierta cantidad de gente, y la restricción horaria, y bueno, nos organizábamos y lo hacíamos. Llegó octubre y habíamos estrenado. Más allá de todo lo que traíamos de afuera, por acá pasó Fernando San Martín, Arnaldo André, Marta González, el viernes estuvo Adrián Barilari con su banda, Julia Senco, Nicolás de Treisi, o sea, ha habido propuestas, vinieron los chicos católicos de Rosario, un éxito, y Leyendas de la Isla, y ahora Amigos para Siempre. Pero es una programación inmensa, y lo bueno fue que pudimos acceder a capacitaciones en iluminación, pudimos adquirir equipos de iluminación para teatro, que eso fue un proyecto que presentamos, dos proyectos con el Instituto Nacional del Teatro que nos permitió poder hacer toda esta agenda, otro apoyo más que nos permite que ahora podamos hacer las refacciones. Le quiero agradecer al Instituto Nacional del Teatro que nos apoya constantemente a las salas del interior, y a las salas que son de gestión privada. Aquí se hace mucha capacitación, acá por día, si ustedes vienen, hay niños, hay adolescentes, hay adultos, todo el día hay gente, gente aprendiendo, gente aprendiendo canto, gente danzando, gente actuando. Y queremos que se repita el año que viene. Bueno, ahora se cierra este 2021, ¿cuándo está previsto que la sala reabra sus puertas a partir del 2022? ¿Y cuándo se van a reanudar las actividades? El 14 de enero, ya CETEM, que es el elenco de la sala, vuelve, porque vamos a preparar Mamma Mía 2 Vamos Otra Vez, que es la continuación de lo que hicimos el año pasado, con la idea de presentarla en la explanada, como solemos hacer en el verano, que es tan lindo. Y vienen los proyectos grandes, hay varias obras que están dando vuelta, con derechos como corresponde, como trabajo, yo trabajo así, y bueno, estamos con la adaptación de un súper musical, que creo que va a ser superador. No sé cómo vamos a superar Leyendas de la Isla, porque fue genial, pero es superador y el elenco está listo para eso. Así que el año que viene van a tener una sorpresa importante. Y los adultos tienen, a partir de febrero, su próxima obra. Bien, y después de tanto preparativo, después de mostrar la obra, ¿existe la posibilidad, o al menos el proyecto, de llevar este elenco a otras salas para poder presentar estas obras? Siempre estamos en combinación. Hay un programa del Instituto Nacional del Teatro que se llama Argentina Florece Teatral. En febrero, por ejemplo, van a venir elencos aquí. Sí, van a venir elencos que son de la zona de Rosario, de Villa Gobernador Galvez. Van a venir, con el auspicio del Instituto del Teatro, a dar funciones gratuitas de teatro. Realmente unas obras hermosas. Me mandaron un listado, seleccioné, y van a ser propuestas para el mes de febrero. Con entrada libre y gratuita, porque es un plan que tiene el INT. A partir de eso, nosotros también entramos en esa corriente, y así como va a ir Leyendas, también va a ir Amigos para Siempre, y las que vayan surgiendo en este plan de continuidad de hacer funciones y que de la gente venga al teatro. Bien. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, y muchos éxitos también para el 2022. Muchas gracias a ustedes, y le pedimos a la ciudad, apoyen a su gente. Son suyos, son sus vecinos, son sus amigos, sus hijos. Apóyenlos porque vengan y se van a sorprender. No es necesario irse a Buenos Aires, a Rosario, colegas a los que respeto muchísimo. Acá también se trabaja y con un gran nivel. Entonces, compártanlo. Y si quieren ser parte, las puertas están abiertas.